Música Eh, eh, el diablo es mujer Le gusta fumar y beber Yo voy a roles pa' prender Póntame en cuatro bebé que te lo voy a meter Yo bebo co-deína, mi puta fina Y es puta como la felina Yo te lo mato en el diablo En un bote en la playa Como Rafa de la Maya Ponte el nombre Baby, ponte la gizzi, la gizzi, la gizzi, la gizzi, la gizzi Baby, ponte la gizzi, la gizzi, la gizzi, la gizzi La gizzi, la gizzi, la gizzi, la gizzi Baby, ponte la gizzi, la gizzi, la gizzi La fuma, fuma, fuma La discoteca está en la luna Un arrebato, cabrón Con ese booty bailando major Una broma pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y yo estoy pensando en tus besos Hoy te pa'l baño y te quiero de regreso En tu canción ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente siente el perreo Que ya estás prenda, yo te lo creo Tú baja, tú baja y yo te va a quedar Y cuando suena el tempo Ella prende otro blow Con la nota encendía Baila hasta el otro día Y cuando suena el tempo Ella prende otro blow Con la nota encendía Baila hasta el otro día Y ella se arrebata Bata, 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 bata Cuando tengo la llave puchaba la pata De ese muño y ella enrola Rola, 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 boom, boom Siempre estoy pila, soy de niño la pangola Gualleteo a lo full, bellateo Cuando te veo Que empieza el fuma, fumeteo Narteo Y cuando suena el dembo, ella me pide Que la jale por el pelo y que te menele Y cuando suena el dembo, que ni respire Que se quede pegada hasta el amanecer Esa nena cuando baila me vuelve loco Baila en el dembo, espérate rápido No suena el dembo, no tengo otro bebo Cuando la nota encendía, baila hasta el otro día Cuando suena el dembo, yo tengo otro bebo La nota encendía, baila hasta el otro día Perfecto, como en los viejos tiempos Perreito, como en los viejos tiempos Esos que te ponen bien contento Esos que son pa' bajar bien lento Esos que crecen perder todo el conocimiento Perreito, pegadito contra la pared Esos que la gente te pide otra vez Esos que le gusta poner el DJ Esos que bailamos todas las bebés Perreito, como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Perreito, como en los viejos tiempos Perreito, como en los viejos tiempos Dale, chambea Dale, chambea Dale, chambea Dale, chambea Chambbea 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 Tu novio es un bobo No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Aún yo no entiendo qué haces con él Tú te mereces un lobo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo metes, él no te lo metes, baby Mami, no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah Mami, no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y su novio necesita viagra, yeah Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Dame seguro y que te lo aprieto Baby, ¿dónde estás? Baby, ¿dónde estás? Que no te veo Es que sin ti yo me siento feo Yo te buscaba hasta pa' ver que en él le creo Lo que digan los envidios Eso no lo creo, no lo veo Un novio no sabe qué hacer Cada vez que llego me quiere comer Es que estás conmigo, tú no estás con él En las discos nunca vemos los tres Dale que tú estás suelta Tú vas pa' la disco toda revuelta Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta Es que tú eres una experta Dale que tú estás suelta Tú vas pa' la disco toda revuelta Yo sé que tú quieres conmigo dar una vuelta Es que tú eres una experta Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y su novio necesita viagra, yeah Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Ya me asegurí que te lo apriento Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarte lo correcto Me quiero por tan mal, te vamos a ver La noche ya vengo El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica tú tienes que sentir No estás sin nada Dime cuándo, no cuándo vas a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo de acá para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Por qué es así Vicky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndate Twerky Después la te vi El distinto y el sol y sí Se quito me puse a verte así El pico te puso el encuentro entre ti y yo Con mi gracia es correcta y el momento, vívetelo Sammy, mami Tú me permites fluir Verás que así Vete de paleta Si no queda así Pa' que se reñita Aquí ya estamos Por mi ¿Pero qué hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en tu cama Qué rica te tienes que sentir No estás sin nada Dime cuándo, no pa' no salir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas pa' luego Ah Y esa es mi lenta Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber comiendo como te ves tú Si supieras lo que te ves tú me provocas El Experimenté contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que esto terminaría Amanece en mi cama Después de esta noche te te olvide Y si quieres otro día Por qué Lore me llamas Yo sabía que esto pasaría Que esto terminaría Amanece en mi cama Después de esta noche te te olvide Y si quieres otro día Por qué Lore me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir No estás sin nada Dime cuándo, no pa' no salir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja pa' luego Hoy volvés arrepentida Ahora que él te deja sola Volvés solita sola Fuiste un mal amor Todo lo que estuvo mal Te convertiste en TVT Te convertiste en TVT Ya te voté Ya te olvidé Te convertiste en TVT Ya te voté Ya te olvidé Te convertiste en un maldito TVT Y fuiste mala y por eso te boté Al amor al carajo lo mandé De ti no quiero saber, de ti no quiero saber Te convertiste en un maldito TVT Y fuiste mala y por eso te boté Al amor al carajo lo mandé De ti no quiero saber, de ti no quiero saber Me busca, me llama, me quiere hablar Me pide llorar otra oportunidad Me jura que ahora sí va a cambiar Y yo estoy de jota que no jota más Me busca, me llama, me quiere hablar Me pide llorar otra oportunidad No entiendes, piensas y no la quiero más Te convertiste en TVT Ya te boté Ya te olvidé Te convertiste en TVT Ya te boté Ya te olvidé Entre noches de fiesta y botella de alcohol Tomando, fumando, la paso mejor Que siga la rumba Que siga la rumba Entre noches de fiesta y botella de alcohol Tomando, fumando, la paso mejor Que siga la rumba Que siga la rumba Ya te borré Ya te bloqueé de todos lados Entiendes, nena, eres cosa del pasado Hace mucho que ya no estoy enamorado Hace tiempo que tus recuerdos han olvidado Yeah Hoy volvés arrepentida Ahora que él te deja sola Volvés solita, sola Fuiste un mal amor Todo lo que estuvo mal Te convertiste en TVT Ya te boté Ya te olvidé Te convertiste en TVT Ya te boté Ya te olvidé Bienvenidos al Remix ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Se reveló del novio Se va pa' la discoteca La imita cita Se reveló del novio Trajo la condi completa Say, baby 3 a.m. Me tira el DM La baby me dice que está soltera Que esta noche sale sin su nene Que se viene lista pa' lo que sea Sale si quiere salir No le importa nada Dice que no se va a ir Hasta sacarse las ganas Se reveló del novio Se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Se reveló del novio Trajo la condi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el party, party Prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party Prende la mari, mari Pues tranquila que no pasa nada Esa VIP Yo soy VIP Todo VIP En la disco Estamos con los VIP Boca con ESPY Estamos remani En la disco Ella es VIP Yo soy VIP Todo VIP En la disco Estamos con los VIP Boca con ESPY Todo remani En la disco Tra, 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 tra Sobran las botes Pa' descontrolar Y me pide Tra, tra, tra Yo ando cazando Así que debo a dar ¿Por qué? Se reveló del novio Se va pa' la discoteca Pa' beber, pa' bailar, pa' aprender Se reveló del novio Trajo la condi completa Pa' moverlo contra la pared Rompe el party, party Prende la mari, mari Que ese culo empiece a rebotar Rompe el party, party Prende la mari, mari Vos tranquila que no pasa nada Salimos ready Pa' tomar Enrólate ese Pa' fumar Una corona Pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami, mueve ese culo Soto pa' mi, mi Pegado en lo oscuro Bailalo así, sí Esto es uno más uno Está en la ocasión Pa' que te aguante ese lumo Y baje el yandón Mami, mueve ese culo Soto pa' mi, mi Pegado en lo oscuro Bailalo así, sí Esto es uno más uno Está en la ocasión Pa' que te aguante ese lumo Y baje el yandón Móverme esa cola Se sin amar Vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando tú me pegás Y sola me empieza a chocar Mira como fuma Mira como toma Nunca será tarde pa' mirarla Cuando ella perría Le gusta tanto Pira el humo Humo A ella le encanta Cuando fumo Fumo Cuando lo choca Desenfoco, mamá Dale otra copa, mamá Y enrolaste, mamá Mami, mueve ese culo Soto pa' mi, mi Pegado en lo oscuro Bailalo así, sí Esto es uno más uno Está en la ocasión Pa' que te aguante ese lumo Y baje el yandón Mami, mueve ese culo Soto pa' mi, mi Pegado en lo oscuro Bailalo así, sí Soto es uno más uno No está en la ocasión Pa' que te aguante ese lumo Y baje el yandón Uno más uno más Nos vamos a la oscuridad Pon ese cuerpo a rebotar Mientras toma en la copa Uno más uno más Nos vamos a la oscuridad Pon ese cuerpo a rebotar Mientras toma en la copa La nena quiere arrancar en la noche Se hace cicala En su coche Salimos ready Pa' tumbar Pa' tumbar Enrólate ese Pa' fumar Una corona Pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami, mueve ese culo Soto pa' mi, mi Pegado en lo oscuro Bailalo así, sí Esto es uno más uno Está en la ocasión Pa' que te aguante ese lumo Y esta noche está Pa' bailar bebé el jodeata Que no pueda más Y esta noche está Pa' bailar bebé el jodeata Que no pueda más Todas las mujeres Que a mí me quieren Yo Rapa 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 Piso, tres piso, oh, piso, tres piso, oh, pa' que ya pedí permiso aquí te estoy Y llevo dos días, tres días dándole to'l día Y llevo dos días, tres días dándole to'l día Lucas DJ Piso, 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 p Llevo dos días, tres días, dándole to'l día, dándole to'l día Llevo dos días, tres días, dándole to'l día, dándole to'l día Suba la tarima y rompe, mmm Pa' bajar, mmm Cómo mueve, mmm Esa boca pintada y bien maquillada Esa nena está arriba del parlante y baja Suba la tarima y a ellos que se le encaja Explotan los parlantes, se puso interesante Dos pasos para atrás y dos pasos para adelante Mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas la linda que yo sé que tú te atreves Mueve, mueve, sacude y mueve No te hagas desear que querés que yo te llegue Sientes que el ritmo te prende Mi flow que te enciende y que te hace bailar La música está de primera Súbeme el volumen que ya va a perrear Cómo rompe el Mmm Pa' bajar Mmm Cómo mueve el Mmm Esa boca pintada y bien maquillada Mmm Pa' bajar Mmm Cómo mueve el Mmm Esa boca pintada y bien maquillada La mamá siempre le digo que se cuidara Que no se comiera el cuento Que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia Y desaparecen de momento Pero ella siguió los pasos que le decía a la amiga Que cuando cogiera calle iba a saber lo que es vida Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó Ya no es la nena aquella indefensa Que creía en el amor Ahora la disco la parte en dos Y el DJ le pide Amantes o amigos Las sábanas de testigo De esto que hacemos Tú y yo Me adueño de ti De tu forma de ser Calmando tus ganas te hago enloquecer Somos solo amigos por miedo a perder Pero aquí estás de nuevo en otro amanecer ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con vasitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa te arropas ¿Quién digo amigos? Si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con vasitos en la boca Si se te va la mano con un par de copas Me llamas y en casa Yeah Vivo atuercándome en medio del club Vivo like rose Vivo like rose Vivo cocinando col y condujo Y a pesar que es ella no es crey en dios Dentro del club Estás siguiendo Mucho tropeón Vivo con los ojos al mío Hong Kong Miento me cuadro el hilo ante el avión Pati con ron Pati con ron Viva la love Su movimiento va lleno de flow Quiento no alento porque tome coke Locas y shows Hasta el amor Y a cocina Sabota y mía No creía ni en la pizza de rodilla Para poder bajar no tomamos una pastilla Tecna de las hojas y el hilo de la manía Lille Tanto molille Me tiene nublao Tantas ganas de GD Me tiene nublao Vivo like rose Estoy cocinando col y condujo La pizza resale ya no crey en dos Dentro del club Yo siento Vivo like rose Estoy cocinando col y condujo La pizza res Twenty not every X Entrandos Yo siento Yo siento Pregunta por mí Dentro del party Pregunta por mí Hasta tu puta Pregunta por mí Yo siento Yo siento Pregunta por mí Y dentro del party Pregunta por mí Hasta tu puta Pregunta por mí Yo siento Ya tú lo que quita Tensión Yo sé que lo hacé con toda la intención Me quemé un infarto en el corazón Tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrón Si tú lo que quieres, tensión Yo sé que lo hacé con toda la intención Me quemé un infarto en el corazón Tú estás caliente conmigo, chicharrón, chicharrón Tú estás calentá Te voy a tirar la chiva que te hace falta Te sueltas cuando fuma de María Teresa Arriba y p'abajo la cabeza pesa Se ve flaquita pero el booty, booty pesa, pesa Ven y te se chapa porque fue mi perdición Tú conmigo, chicharrón, chicharrón Quiero a tu mamá pa' pedirle bendición Hoy tú vas a abrir todo lo que no sea corazón Dale, hoy vas a cobrar sin trabajar Dale, tu cirugía puedo financiar Caso contigo porque puede como caso federal Por favor, no me toque en el story de Instagram Tú lo que estás desenfocado No la dejen sola que te arrebatas ¿Por qué estás conmigo? Dime dónde es quieta Que esta noche por mi madre que también se va Tú lo que quieres, tensión Yo sé que lo haces con toda la intención De que medio me importa en el corazón Está calienta conmigo, chicharrón, chicharrón Si tú lo que quieres, tensión Yo sé que lo haces con toda la intención De que medio me importa en el corazón Calienta conmigo, chicharrón, chicharrón Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opino si te vas conmigo? ¿Qué opino si te vas conmigo? ¿Qué opino si te vas conmigo? ¿Qué la noche paso contigo? Te siento hasta que te combino Baby, solo te vete No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos, aún enamorados Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos, aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto alta Y yo bailando cuando éramos menos de edad Te digo la verdad Yo tenía 14 y en una navidad Y los polvos en la parte posterior Hice el caro pa' los tiempos En la superior Siempre deja marro que interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el cutlero Yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Dice que te fuiste si otro ha tornado Escuchándome hasta el piso y vi me siento down Si no tengo de tu piso y vi me siento down Tú se teñe en la guiara no la de mi bravo El suelero dando vueltas lo tengo mallado Cada pelco a su lado Yeah Y me pregunto Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Dime ¿Qué es lo que tú quieres? Si es que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres Pero Si eso te detiene A búscate a otro Te voy a decir lo que te conviene Dime ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Que es lo que tú quieres Si es que te fuiste Tengo la casa llena de mujeres Esa es lo que era Tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba La tumba, la tumba, la tumba, la tumba La tumba, la tumba, la tumba Esa es lo que era Túmbala, 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 túmbala Túmbala, úpala, bájala, esto a mí no me va a controlar Bájala, bájala, esto a mí no me va a controlar. Bájala, 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 esto a mí no me va a controlar. Bájala, 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 esto a mí no me va a controlar. Supera el importe pa' lo tuyo, que tú la estás pensando mal, es un problema tuyo. Tú pensabas que lo mío era tuyo, y tú saliendo de noche como cucullo, eh. Tanto bobo que te daba, y nadie te compra todo lo que te compraba. Ahora me sobran pilas de nalgas, si tú estás mal ya, ponte un tema del barca, eh. Y dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si ya es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, abújate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más. Ay, 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 ay. Estoy sufriendo como un niño. Dime, ¿dónde está el cariño que te supe dar? Y en tu vida fui un juguete más. Me traicionaste a sangre fría. No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Desde que amanecimos en esa cama Siempre me llama Para matar las ganas Casi el tiempo que con ella no siente nada Por eso mi gana Me mata las ganas A ella le gusta porque soy de bebé Siempre puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la TV Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo Pero solo tú me fascina Tengo que tenerte encima Tu boquita me domina Pues yo bailando no me siente Rosas, rosas Te vuelves loquita con las voces, voces Estamos en el cielo con el dos y dos y Tú eres mi vida personal Mi gatita y mi closet Lo nuestro sobrepasa una adicción No tenemos senso, hacemos el amor Mostaza A ella le gusta porque soy de bebé Siempre puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Y yo hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la TV Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago de todo, de todo ¡No! 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 Gracias por ver el video